Buenas, bienvenidos al Mundo de Arcadio. Hoy es un día muy especial porque en este programa estamos celebrando el Día del Padre. Recuerdan que hicimos un concurso en Facebook.com, Raya Inclenada 13 Costa Rica Televisión para escoger la foto de un papá o un abuelo que viniera aquí. Bueno, pues Don Marino Vázquez, a quien tengo el gran placer de presentarlo a ustedes, es el hombre que va a tener la suerte de poder ver todo el proceso de cómo se dibuja su propio retrato. Él fue el seleccionado y quédense conmigo porque vamos a hablar con él y a la vez ir haciendo el retrato. Acá sí regresamos. Bueno, aquí para empezar ya el retrato. Ustedes recordarán que habíamos hecho un concurso para escoger entonces el papá o abuelo que pudiera venir al programa para hacerle un retrato. Bueno, pues hoy es el día, ya tenemos todo listo para empezar a hacer el retrato, que yo espero que quede bastante bien. Y solo que me da muchísimo gusto hoy que en este retrato podamos presentar a un señor con el que he estado conversando, se ve que es muy amable, un señor de San Ramón que se llama Marino Vázquez Quesada. A usted le vamos a hacer el retrato porque usted fue el elegido. Resulta que en el concurso que se hizo, bueno, su nombre fue el que apareció, sacamos la foto que nos envió su hijo, creo que fue, ¿verdad? Sí. Y así vamos a hacerle ahora el retrato. ¿Cómo se siente usted ahora que le vamos a hacer el retrato? Sí, agradecido. Pero no se lo habían hecho antes, ¿no? No, señor. Bueno, ahora vamos a hacer. Pero ¿sabe cuál es la técnica que voy a emplear? Porque posiblemente usted no ha oído, tal vez, o tal vez sí, no sé, que lo que empleamos es lápiz o grafito. Y yo tengo aquí, usted ve un montón de materiales, pero voy a usar apenas unos cuantos. Lo voy a hacer con un grafito puro para que el retrato quede bien y se vea bien y usted lo pueda llevar para la casa y allá enmarcarlo y guardarlo ahí. Usted es de San Ramón. Señor. ¿Cómo es el pueblo donde usted vive exactamente, en San Ramón? ¿Cómo puedo decirle? Y para mí es bonito, porque ahí nací y ahí vivo. Pero ¿usted vive ahí toda la vida? Sí, señor, ahí nací. ¿Y usted es campesino? En un distrito de San Ramón. Ah, correcto, un distrito de San Ramón. Piedad del Sur. Piedad del Sur. Ajá. ¿Y se ha dedicado aquí toda la vida? Sí, para la agricultura, más que nada. Unos animalitos. Ah, qué lindo. Eso le va a gustar mucho a mi hija, que le encantan los animalitos. Y cuando estuvo también allí, en su época, porque usted todavía se mantiene como activo en la agricultura. Sí, sí, por lo menos, viendo a dar vuelta. Ah, bueno, pero... Así tú, sí, sí. ¿Y cuando estuvo, cuando estuvo haciendo mucho trabajo en el campo, qué era específicamente lo que hacía? Ya, y de todo, tener un poquito de ganado ahí. Ganado también. Sí, 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 y ahí hay maíz y joles. Correcto. Y un poquito de café, siempre. Ah, café también. Sí, sí, eso es lo que más te guste. El café en San Ramón es bueno. Sí, más o menos. Fíjese que el retrato que le voy a hacer, bueno, va a ser con su sombrero, con sus anteojos, porque yo tengo una foto que ya había empezado con la foto, entonces vamos a ver si lo mantenemos. Y ahí vamos a ir conversando, si usted me quiere preguntar algo también, porque si quiere saber algo de lo que yo hago, con mucho gusto le voy a estar respondiendo, pero también le voy a estar preguntando. Voy a empezar con los primeros trazos, los trazos iniciales, que son los que yo siempre empiezo, que es viendo su rostro, cómo es, yo voy tratando de adivinar cómo lo puedo pasar aquí al papel. Le voy a emplear un papel que es bastante bueno, un papel profesional, para que le dure mucho tiempo el cuadro. Yo uso un grafito para hacer retrato, aunque pude haber hecho el dibujo con otro papel, digamos el opalina, un papel que se llama leyes, que son muy buenos para dibujar. Pero he decidido más bien hoy trabajar con un papel que es un papel profesional, bastante bueno. Yo siempre le digo a la gente cuando va a dibujar, ¿qué quiere hacer? Un trabajo que le dure mucho, un trabajo más rápido, entonces recomiendo otros papeles, pero en este caso lo vamos a hacer con todo cariño, porque usted representa hoy a los papás de este país. Recuerde que se hizo el concurso y usted ha sido el elegido, por así decirlo. No se, no le preocupa a usted si va a quedar bien o va a quedar mal. Sí, no. ¿A cómo quede? A cómo quede. Bueno, no, yo trato de hacerlo lo posible, vamos a hacer que quede bien el trabajo, para que se vea, para que usted lo tenga. Y cuando ya lleguen a la casa y lo vean, usted recuerde el momento en que estuvo aquí en Canal 13. Es realmente, para mí es una experiencia muy interesante porque es la primera vez que hago un retrato aquí en el canal. Y hacerlo con usted, pues va a ser algo muy especial. Ahora me dio un gusto, mucho gusto conocerlo porque resulta que mi familia, mis padres eran de ahí, de San Ramón. Usted me dijo que conocía a alguien, Esquivel, ¿verdad que sí? No, Esquivel, sí, a esos que son parientes suyos, esos de la talabartería, muy conmigo, conmigo. Sí, eso me sorprende que usted los conozca. Sí, sí, claro que sí. Bueno, el señor que trabaja en la talabartería, bueno, el hermano de mi padre, es un señor muy amable. Sí, sí, sí. Todos ustedes los conozcan. Muy humilde, muy bella gente, yo lo conozco hace muchos años. Sí. Y ahora que estaba conversando aquí con Fabio Muñoz, estaba hablándome de que había preguntado a usted si tenía dotes de poeta o algo así, ¿no? Sí, yo no. ¿Nunca incursionó en esa área? No, no, no. Bueno, pues bien, aquí voy haciendo ya las primeras líneas. Lo que pasa es que lo que sí es importante ir recordando que cuando yo voy haciendo el retrato, siempre tengo que estar tratando de observar cuál es la personalidad que tiene la persona a la cual estoy retratando. Mientras voy haciendo el dibujo, lo voy observando a usted que me sorprende mucho porque usted, le puedo preguntar a la edad, no hay ningún problema. Sí, claro que sí. ¿Cuántos años? Sí, ya casi 84. Imagínese, usted tiene un aspecto como que si fuera yo, que tengo mucho menos que la edad que usted. ¿Será la labor del campo? Sí, yo pienso que eso ayuda. Sí. Sí, porque al menos yo, andar a caballo todos los días ando a caballo. ¿Todos los días? Sí, sí, todavía hoy. Ah, sí, sí, claro que sí. Además, pues debe haber alguna otra actividad, yo me imagino que tal vez, yo sé, ya sé, el contacto con los animales me parece que también ayuda mucho. Claro que sí. ¿Usted manejaba, bueno, aparte de estar en la finca sembrando y haciendo cosas de agricultura, ha tenido que ver con ganado, no? Sí, sí, uno de los animalitos siempre, para estar retenido ahí. Ah, correcto. ¿Y animales, por ejemplo, perros, gatos y todo esto? Sí, de todo he tenido. Ah, qué bien. Y una pregunta, a ver, ¿usted sabe algo de dibujo? ¿Nunca tomó un lápiz para dibujar? Nunca, muy mal. ¿Nunca lo hizo? No, 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 con una de ellas ahí, con los chiquillos ahí, pero no, no. ¿Cuántos retratos le han hecho? ¿Cuántos retratos? Pero, ni por la imaginación me pasa, no tengo ni una idea. ¿Pero es la primera vez que le ha hecho? Ah, sí, sí, sí. Ah, qué bien, entonces yo, que tengo el privilegio de hacer el primer retrato. Sí, sí. Sí, aquí voy avanzando ya con el retrato suyo. Me imagino yo que usted tiene la costumbre de levantarse muy temprano. Bueno, más o menos. ¿Más o menos? Por las seis puede ser, para no decir que es muy temprano ni que es muy tarde. Porque yo tengo entendido, recuerdo que mi abuela siempre, cuando llegábamos a San Ramón, ella estaba levantándose ya como a las cuatro o cinco de la mañana. Y la gente ya antes. Se hizo como, se hace como una costumbre. Sí, claro. Yo voy avanzando ya con su retrato. Yo tengo plena confianza que va a quedar bien, no se preocupe usted por eso. Vamos a ir a un corte comercial, Don Marino, y regresamos en un ratito para continuar con este retrato de este señor que representa hoy a los papás de Costa Rica. Ya casi regresamos. Vamos a ir a un corte comercial. Bueno, estamos aquí haciendo el retrato a Don Marino Vázquez, que él representa a los papás de Costa Rica. Recuerden que hicimos un concurso en Facebook, 13 Costa Rica Televisión. Bueno, justamente es lo que estamos haciendo ahora, llevando adelante este retrato. Y yo estoy muy complacido porque el señor que ha venido hoy, de San Ramón, que representa a los padres, he hablado con él un ratito antes del programa y estábamos conociéndolo y vemos que es una persona muy agradable. Así es que voy a continuar con el retrato. Yo espero que cuando yo se lo entregue, usted va a decir, mira, así soy yo, que no sea otro. Bueno, cuéntenme un poquito de cómo es el lugar donde usted vive actualmente, porque ha vivido toda la vida ahí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se vive ahí a diario, en su pueblo? Bueno, es un campo todavía, donde está bastante retirado el pueblo de San Ramón. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no es exactamente en el centro, si tú más retirado. No, 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 es un distrito, es un distrito pedazos de sur y más, una filial. Entonces, cuando llueve, por ejemplo, en su pueblo, llueve intensamente, ¿me imaginas? Sí, sí, claro que sí. ¿Y cuándo es verano? Así es verano. ¿Bastante? Sí. A ver, le puedo preguntar también, este, ¿cuántos hijos tiene usted? Once. ¿Once hijos? Un año poco. Entonces, me imagino yo que, imagínese usted lo que es once hijos en esta época, qué difícil, ¿verdad? Sí, claro. Pero, ¿significa que usted ha sido un hombre trabajador que ha sacado adelante a su familia? Bueno, con ayuda de Dios, sí. Y ya. Bueno, vea, estoy haciéndole unos trazos con el lápiz. Yo uso el lápiz aquí, que es el lápiz de grafito, y generalmente uso uno muy suave, que es el lápiz 6B. Y el lápiz 6B me permite a mí hacer trazos, que usted lo va a ver ahora cuando le entregue el retrato, son trazos fuertes, que se van a ver bien en el retrato, y que van a hacer todas las partes suyas, las partes del rostro, le van a quedar bien, bien, bien definidas. Es un lápiz muy suave. Además, como usted me contaba, que nunca había dibujado, entonces, le va a parecer muy interesante verse retratado por medio de un dibujo. Fotos sí, porque yo recibí su foto, y recibí fotos de mucha gente que participó en el concurso. Y ahora me doy cuenta de que, pues, el retrato que yo recibí tiene cierta diferencia. Yo lo veo usted ahora, y veo la foto, es un poquito diferente. Y quizás el sombrero también era diferente. Sí, sí. ¿Siempre he usado sombrero? Toda la vida. Para salir al campo es necesario un arco sombrero. Sí, sí. Miren, resulta que en la parte más interesante de elaborar el rostro suyo, porque ahora estoy dibujando la nariz, y parte de lo que es la sombra de la piel suya, por el lado, ¿qué sería? El lado izquierdo mío, el lado derecho suyo. Se marca muy bien. Aquí hay muy buena luz, entonces yo lo veo perfectamente el retrato. Pero en el ensayo que hice, de la foto que usted me mandó, tenía todavía más sombras. Entonces, pude orientarme mejor, bastante mejor. Así es que ahí va saliendo, sin ningún problema. Quiero ver si, después, cuando ya usted lo vea, bueno, ahora que me dice su hijo y su nieto que están aquí, también, si lo van a reconocer bien. No es la primera vez que yo hago un retrato. Yo ya he hecho muchos, y he tenido mucha práctica. Pero lo que pasa es que hacerlo en poco tiempo, mientras converso con usted es más complicado. Pero es bastante, yo diría que es como una especie de reto, ¿verdad? Hacerlo. Usted tiene, por costumbre, yo lo veo que es una persona muy calmada, muy paciente. ¿Es así o me equivoco? Aparte, yo creo que es casi más bien. Pero no. Sí, sí, como se pueda, lo más que se pueda. O sea, no pierde la paciencia muy fácilmente. Por lo tanto. Eso es una buena cosa, porque es muy difícil hoy día. Mantenerse en calma. Recuerda que uno tiene tantas cosas que hacer que se hace un poco difícil. Bueno, echando un poquito para atrás, a ver. ¿Cómo fue eso de que le dijeron que usted había ganado el concurso para venir aquí? ¿Cómo se sintió? A ver. No, no, yo casi no entendí ni qué era, pero al final ahí fui viendo. ¿Y qué le dijo su hijo y que lo mandó para acá? Sí, que había ganado el concurso. Él que le han dado. Sí. Sí, sí, algo. Pero sí sabe que es un retrato. Sabía que era un retrato. Vea, esta parte que yo voy haciendo, que es la parte ya de la boca y todas esas zonas de ahí, se hace un poquito más sencillo cuando yo ya tengo un boceto. Yo siempre hago un boceto rápido. No creo usted que yo voy directo. Hago un ensayo, vuelvo a hacer otro y vuelvo a hacer otro. Y hasta que ya sienta que el boceto está correcto, entonces sí lo empiezo a hacer. Una vez hice uno, por cierto, de un niño domarino. Domarino. Y estaba haciendo el trabajo del niño y el mismo niño llegó y me dijo, ¿quién es ese? O sea que él no se reconoció. Y entonces fue cuando yo me preocupé y dije, no, tengo que hacer un boceto primero, un ensayo a ver si es así correcto, para ya después, viéndolo en el papel, que se parezca, entonces sí, empezar a hacer los detalles. Esa es la parte más interesante. Vamos a ver. ¿Va mucho a San Ramón, al centro? No tanto ahora, no antes si venía siempre, pero ahora poco vengo ya. ¿Pero sigue montando a caballo? Así todos los días. ¿A todos los días? Sí, más o menos, sí, a dar una vueltica al pedacito. Ah, ve que bien. Entonces es un hombre activo. La parte más interesante siempre para pintar, para dibujar un retrato, don Marino, es cuando se ponen las sombras. Es que yo uso un lápiz, es más, lo voy a decir, este lápiz que yo uso acá, es un lápiz de puro grafito. Y el grafito, cuando yo lo pongo aquí, me queda muy suave, entonces yo lo puedo distribuir fácilmente. Si usted fuera a estudiar alguna vez dibujo, porque yo tengo alumnos de 80 años, de 85 años en mi casa. Tuve una señora que tenía 90 años estudiando conmigo. Empiezan a experimentar, a ver qué es la cosa. Y lo primero que yo les digo es el material que tienen que usar. Material suave, como estos lápices, para que les vaya quedando bien. Y si usted fuera un alumno mío, lo primero que le diría es consígase lápices 6B, 7B, 8B, que son los lápices más suaves y son los que hacen que el retrato quede mejor. Y es justamente lo que estoy usando ahorita. Usted ve que la foto, por ejemplo, que usted me manda, la foto que se toma uno, es una forma de retratarlo uno para toda la vida. Pero con el retrato, es una forma de retratarlo, pero distinto. Porque es la interpretación que uno tiene de la persona que está dibujando. Así es que lo que yo espero, Mariano, es que todo quede bien. Y que el retrato vaya saliendo bien. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial? Claro que sí. Y regresamos en un ratito. Son un minutito y estamos de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, seguimos con el retrato de Don Marino Vázquez. Un estimado amigo, un señor que viene de San Ramón, que participó en el concurso para ver cuál foto de cuál papá o abuelo era favorecido para venir aquí a que yo le dibujara un retrato. Pues él está aquí con nosotros gracias a su hijo Heiner, ¿verdad? Heiner, sí. Que fue el que no lo embarcó, me imagino. Sí. Se siente que está bien aquí, ¿verdad? Claro que sí. Y por dicha que lo hicimos en el facebook.com 13 Costa Rica Televisión. Ahí se hizo el concurso. De ahí salieron varios retratos y se escogió el de Don Marino Vázquez Quesada. Y yo les invito para que visiten nuestra página en facebook.com 13 Costa Rica Televisión para que se estén enterando de todas las actividades que tenemos aquí en nuestro canal. Bueno, entonces, siguiendo ya con todo esto, yo creo que ya el retrato tiene suficiente forma que ya usted se va a poder reconocer bien. Bueno, lo mío es, como usted ve, es el uso del lápiz todos los días. Y el suyo era el machete, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro. Es que me está preguntando aquí que si usted lo cambiaría, me da a mí el machete y yo le doy a usted el lápiz. Sí, va al revés, ¿verdad? ¿Se atreve? Sí, no, que va. Muy difícil. Muy difícil. Para mí sí lo veo más difícil, ¿verdad? No, no. Aunque, claro, nosotros aquí los costarricenses de vez en cuando cogemos un machete para algo. Sí, sí, para algo. Yo soy, no es que soy a San Ramón, Don Marino, yo soy de Cebadilla de Turrucares. ¿Usted conoce por ahí? Más o menos aquí, en San José conozco un poco, pero sí. Sí. Bueno, yo en Turrucares pasé toda mi infancia y allí empecé a conocer lo que era andar subiéndome a los árboles, cogiendo frutas por todo lado, que esa fue muchas de las cosas que usted hizo, me imagino. Sí, claro que sí. ¿Le gustaba subirse a los árboles a pedir frutas? Sí, de todo, cuando estaba joven y de todo lo que uno hace. Bueno, veanlo, allá vamos, ya lo tenemos casi listo este retrato. Es que a mí me gusta mucho cuando ya tengo que trabajar todos los detalles de las camisas, y las arrugas, y las pieles, y cómo se ve la sombra. Y en el caso suyo, yo he captado bien todas las sombras, eso sí se lo puedo asegurar. Todo lo que es la parte de la camisa, las telas, están quedando muy bien. Habrá que ver cómo va a ver usted ese retrato. Sí, este, ¿qué es exactamente ahora, hoy en día, lo que a usted le gusta más hacer? ¿Qué hace? Ya yo digo que, como he vivido toda la vida, ir al campo, para mí es lo más bonito vivir en el campo, haciendo lo que siempre he hecho ahí, ir a darle una vuelta al cafetalillo todos los días, vivir ahí en la misma. ¿Qué siente usted cuando está en el campo viendo los animalitos, las plantas? Me siento feliz, porque ya hay aire puro lo que uno recibe. Correcto. Ve, eso sí es una buena noticia. Sí, sí, claro. Le encanta estar ahí por el aire puro y todo esto. Mi hija, Melisa se llama, ella es amante de los animales. A ella le va a dar mucho gusto escucharla usted hablar así, porque le encantan los animales. Siempre manda, se pasa mandando videos a mi teléfono, de cualquier cosa que tenga que ver con animales. Miras cómo le gusta. Ok, las partes ya, cuando yo voy dándole forma al retrato, es cuando le pongo algunas sombras por detrás. Por ejemplo, yo lo veo a usted en este momento, y detrás suyo lo que veo es una parte oscura, porque veo que allá no hay luz, entonces la camisa yo la he hecho contrastar con un fondo oscuro, ligeramente, en la parte más abajo, para que usted resalte. Ella lo va a ver bien. Los anteojos, en la foto que yo recibí, no tenía tanto brillo. Aquí sí, porque hay mucha luz, ¿verdad? Entonces se ve diferente. Ya vamos saliendo con esto. Y es que ahí, el retrato, cuando uno ya se siente como que sí le llegó, uno piensa que cuando usted lo vea, va a decir sí, está bastante bien. ¿Sabe cuál es el, Don Marino, los retratos que más me cuestan a mí? Los de niños muy chiquititos. Casi los bebés. ¿Cuestan más? Cuesta mucho. Demasiado porque ellos no tienen como mucha personalidad, ¿verdad? En cambio que usted sí, usted tiene ya la personalidad de un hombre que ha trabajado duro, que ha hecho sus cosas en el campo, ¿verdad? Sus manos son fuertes. Es más, si tuviera que dibujarlo completo, haría énfasis en las manos suyas, que son manos de un campesino trabajador. Eso sería, lo que pasa es que estoy haciendo solamente como el segundo botón para arriba. ¿Cuántos sombreros tiene? Que me mandó una con un sombrero diferente. Tengo un montón de sombreros. ¿Tiene muchos sombreros? Sí, seguro. ¿Tendrá alguno preferido? Ya yo no sé. Hay cualquiera, me pongo. ¿Se lo pone porque ya es costumbre? Sí, tengo muchos sombreros, pero solo una cacupa. ¿Sí? Sí, solo, para ponerme solo uno, me puedo poner. ¿Y qué hace con los demás? Ya guardamos. Bueno, por lo menos cuando sale ya sabe que se va a proteger del sol, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ya prácticamente yo voy dejando esto así, mire. Lo que sí, sí le voy a decir es, primero, don Marino, usted se va a llevar ahora el retrato. Recordando que fue una experiencia que usted ha vivido aquí con nosotros en Canal 13. Le va a pedir a alguien que se lo marque. Ojalá que tal vez su hijo Heiner consigue que se lo marque y lo pone por ahí en un lugar especial. Ojalá. Tomando en cuenta que usted fue el que, gracias a nuestro canal en Facebook, facebook.com, Raya Inclinada, 13 Costa Rica Televisión, que fue donde se hizo el concurso y se ha salido favorecido, es que se hace este retrato. Yo he hecho por primera vez algo así en mi programa, no lo había hecho antes. Qué curioso. Y para que lo conserve siempre, para que lo guarde, porque esto es como un recuerdo de que este canal le ha ofrecido a usted este retrato. Pero también, fíjese, don Marino, que el retrato no es solamente hacer el retrato, también ha servido como un material didáctico. O sea, que la gente, cuando me va haciendo el retrato, va a aprender más o menos cuál fue la técnica que se empleó. Vea, don Marino, aquí está el retrato, no sé si nos lo podemos tomar. Véanlo aquí bien. Ahí está el retrato. Yo creo que la idea de su rostro, pongámoslo aquí, a ver si lo podemos captar en alguna cámara. Claro. Ahí lo vemos. ¿Qué le pareció? Está perfecto. ¿Es usted? Sí, claro. Bueno, ya este es un recuerdo que le hacemos con mucho cariño, porque celebramos el Día del Padre aquí en Canal 13 y esta promoción que la hicimos aquí en Canal 13, a través de nuestra página en facebook.com, raya inclinada, 13 Costa Rica Televisión. Así es que, don Marino, muchas gracias por todo. Y gracias a usted también, que Dios los bendiga, que los bendiga a todos, porque es un trabajo grande. Ok. Bueno, vamos a terminar el programa aquí, don Marino, muchas gracias por todo y ojalá que lo conserve, ¿verdad? Milla de pieza, es un hombre muy alto, bastante grande. Mucho gusto a todos ustedes que me hayan acompañado y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.